¡Gracias! Y rápidamente vamos a entrar a lo que Dios quiere hablar con nosotros. Y quisiera que buscaran en Segunda de Samuel 9, del 1 al 13. ¡Aleluya! Y cuando todos lo tengan, díganme. ¡Aleluya! Segunda de Samuel, capítulo 9. ¡Aleluya! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siva, a la cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú, Siva? Y él le respondió, ¿Tu siervo? El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siva respondió al rey, ¿Aún ha quedado hijo de Jonatán, lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó, ¿Dónde está? Y Siva respondió al rey, He aquí, que está en la casa de Marquil, hijo de Amiel, en los de Bares. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Marquil, hijo de Amiel, de los de Bares. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él le respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo David, No tengas temores, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu madre. Y te devolveré toda la tierra de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto, como yo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl, de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu siervo, señores. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tu siervo. Y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado al señor, señor el rey, su siervo. Así hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaí. Y toda la familia de la casa de Siba era siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba aliciado de ambos pies. Gracias, señor. Y conmigo, al menos sabe el tema. Que Dios hace cosas extraordinarias con jóvenes ordinarios. Pero yo lo miré de una forma diferente. Dios no hace cosas extraordinarias en jóvenes ordinarios, sino hubiera tenido misericordia y amor por ellos. Y en la forma en que Dios tiene mucha misericordia en nosotros, primeramente es cuando Él nos busca. Dios no busca, Él quiere saber donde tú estás, si es que tú te quieres presentar en su casa. Primeramente, cuando el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Primeramente, Dios nos tiene misericordia. No importando, aunque como Él mismo Siba especificó el problema que tenía Mefiboset. Mefiboset, dijo que estaba aliciado de los pies. Y quizás nosotros, los jóvenes, quizás a veces estamos aliciados de algo. Quizás tenemos muchos motivos que, bueno, excusas. Que le damos a Dios para no presentarnos a Él. Aleluya. Quizás, quizás nosotros tenemos nuestros motivos, nuestra excusa. Señor, yo no tengo mucha palabra para dar. O yo, tú sabes que yo me pongo muy nerviosa y empiezo a tardar a muriar y no sé hablar bien. O Señor, yo tengo que trabajar ese día, yo voy a salir muy tarde, yo no necesito ir a la iglesia. Pues no, entretenemos en muchas cosas y siempre le estamos dando excusas al Señor para no venir a sus pies. Aleluya. 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 Pero me dijo usted, quiso Él. Quiso Él presentarse en la casa del Rey. Quizás Mefiboset se estaba preguntando a Él, a mí. Yo sé que yo tenía posibilidades de llegar a la casa del Rey si yo estuviera bien, si estuviera perfecto. Si no tuviera ningún problema, si fuera la nena linda de la iglesia, si fuera cantar a bien para Dios. pero yo, una persona que no sabe predicar, una persona que soy tímida y no tengo quizás el derecho a llegar a la casa del rey, pero no, me sigo siempre con sus miedos, con sus tribulaciones, con sus obstáculos, él fue a la casa del rey y vino y se postró, se postró porque saben, porque Dios, para mí, el rey es Dios, él es mi dueño, él es mi señor, y cuando yo estoy en tu presencia, yo tengo que estar en reverencia, el rey se postró en esta reverencia a la cosa que Dios, porque Dios le iba a hablar a él, porque como ya Dios lo escogió a él, para que viniese a la casa del rey, para que viniese y cogiera todas las cosas que el rey le quería dar, le quería obsequiar, y a mí me gustó, cuando me escribo, le contestó y dijo, que aquí, tu siervo, cuando yo leí esta parte a mí, a mí, me chocó a mi vida, porque, yo quizás no tuviera el privilegio de estar aquí, vive Dios, no voy a hablar de Dios y poder predicarle a él, porque yo predico por él, porque él me ha dado todo, si Dios no me hubiera subido a mí, yo nunca estuviera aquí en este momento, me hubiera perdido en el mundo, no fuera a mí de estar en tu presencia, y cuando me escribo, usted respondió, es aquí tu siervo, él le dijo, es aquí de todo lo que yo soy, de todos mis miedos, de todos mis fracasos, yo se las entrego a ti, para que tú hagas todo lo que tú quieras conmigo, porque yo estoy aquí, porque tú me llamaste a mí, y aunque yo no sea cadena de ti, tú vas a usarme a mí, y la vida le dijo, no tengas miedo, porque yo haré, haré contigo misericordia por Jonathan, Dios ha hecho tanta misericordia en mi vida, porque sinceramente, yo estuve en el mundo, y Dios obró en mi vida, grandemente, y en verdad, tiene mucha misericordia, porque me ha tenido aquí, y me ha dado el placer de estar aquí hoy, poder hablarle, a los jóvenes, de toda la misericordia que Dios ha tenido sobre mi vida, y sobre la vida de ustedes, porque ustedes no estuvieran aquí, si Dios no estuviera misericordia de ustedes, si no les tuvieran, porque él mandó a su hijo, Cristo, Jesús, a morir en la fruta del Calvario, por ti y por mí, a él no le importó como tú se veías, si tú tenías problemas, no, él lo que quería, era que tú le sirvieras a él con tus obstáculos, con tus miedos, porque ahí es cuando él estaba glorificada en su vida, gloria al Señor, y le dice que todos los días en su enfermedad, Él nos va a llenar con su amor, con su espíritu, con su palabra, Él nos llena, Él nos da esa agua que no necesitamos ir a ningún otro lado, porque Dios es el único que te sacia esa sed, te sacia tu vida de felicidad, de amor, que aunque no importa que todo el mundo te deje, te abandone, te critique, Dios está ahí para ayudarte, para darte todo ese amor que tú necesitas. Y el Rey David lo cogió como su hijo, lo cogió no importando los problemas, él se quiso, lo quiso como un hijo, lo restauró, le puso vestiduras nuevas, le dijo cómo hablar, le dijo cómo predicar, Jesús nos transforma, cuando tú vienes a él con tus problemas, con tus tribulaciones, con tus miedos, él quita todo eso de ti, porque él quiere hacer una joya preciosa, porque él no importando nada, nada de lo que tú hayas hecho en el pasado, Dios lo coge, lo tira al suelo, dice no, yo te voy a crear como una persona nueva, te voy a poner ropa nueva, te va a romper tu imagen, y yo te voy a dar mi imagen. Gloria al Señor. Y en el versículo 13, y morada me dijo usted en Jerusalén, porque comía siempre en la mesa del Rey. Nosotros jóvenes nos tenemos que meter todos los días con Dios, nos tenemos que congregar, comer esa comida todos los días que Dios nos quiere dar, meternos con él, noche, día, ayunar, leer su palabra, meternos con Dios en esa intimidad con Dios, para que tú veas lo que Dios quiere hacer contigo, porque no importa que tú haigas que tú mismo, porque algunas veces nosotros somos nuestro propio enemigo, que pensamos lo más peor de nosotros, pero Dios quiere hacer cambiar tu forma de pensar, tu forma de creer, para él poderte hacer un nuevo joven, una nueva forma que tú puedas hacer todo lo que Dios quiera en la forma que él quiera. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios quita de todo lo de nosotros, todo nuestro fracaso, todas esas cosas nos va a crear nuevos, nos va a dar esa comida, nos va a saciar todos los días, jóvenes, metámonos más con Dios, porque si tú quieres que Dios haga cosas extraordinarias contigo, tú tienes que empezar contigo, tú tienes que meterse con Dios, tú tienes que decir, Señor, aunque yo no sea hacer esto o lo otro, yo quiero que tú empieces a orar en mi vida, que yo no sea perfecta, Señor, pero tú vas a traer la perfección contigo. Señor, Señor, gloria al Señor, poder de Dios, santo es el Señor, santo, aleluya. No dejes que esas cosas ordinarias se queden contigo, échalas para afuera, dile, Señor, yo quiero que tú hagas cosas extraordinarias conmigo, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú me uses para tu grado, yo quiero servirte como soy, y como yo soy así, Señor, tú me vas a mordear, tú me vas a hacer como tú quieras, para tu gloria, para tu honra. Amén. Amén.